bienvenidos a la lección 63 de un curso de milagros la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón cuán santo eres tú que tienes el poder de brindar paz a todas las mentes cuán bendito eres que puedes aprender a reconocer los medios por lo que esto se puede lograr a través de ti qué otro propósito podrías tener que pudiese brindarte mayor felicidad esta es una elección que en este momento para mí por ejemplo por lo menos resuena muchísimo y es como como cuando yo encuentro paz interna y me puedo conectar con mi con mi dios interno ese espacio de luz de espacio de silencio donde no hay pensamientos donde no hay emociones donde no hay recuerdos donde no hay juicio solamente siento paz a través de este espacio o cuando estoy en este espacio no hay juicio puedo simplemente reconocerme a mí misma reconocerme a mí misma porque a veces y esto lo voy a poner a ver para poderlo entender cuando estamos enojados cuando estamos juzgando cuando estamos criticando cuando estamos tristes cuando estamos con miedo estamos tan tensos estamos tan a todo nada se mueve nada nada fluye internamente y como eso nos 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 priva de vernos a nosotros mismos a través de los ojos del perdón y de dios y así mismo nos priva de ver al otro a través del amor y de la luz y del perdón y como en esta ilusión donde tenemos yo soy la víctima o yo soy la victimaria o yo soy la mala o yo soy la loca el otro es víctima el otro es un egoísta el otro es un traidor el otro es un mujeriego la otra es una mala madre en todo este mundo que yo vengo y cada uno que yo vengo creando y cada uno que yo vengo creando y cada uno de estas personas les he adjudicado un personaje y como el hecho de que yo vea a mi hermano a través de esos de ese personaje mantengo a mi hermano y a mi prisioneras de ese personaje si él es un egoísta yo soy que en esta en esta dualidad si ella es una mala madre yo soy que en esta dualidad y cuando yo logro liberarme a mí misma y dejar toda esa ilusión detrás todos esos pensamientos todos esos recuerdos y encuentro paz interna yo dejo de ser ese papel que me adjudiqué a mí misma pero también te libero a ti entonces cuando dice esta lección esta maravillosa lección la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón mi perdón mi claridad mi libertad mi paz mi y mi luz venimos veniendo de esa lección de somos luz yo soy la luz del mundo perdonar es mi función por ser la luz del mundo y como cuando yo soy luz porque siento paz como digo me libero y te libero y de esta forma podemos disfrutar más lo que es el perdón sin tener que forzarnos a justificar lo que nos hicieron lo que nos hizo yo hice esta ilusión que hemos creado estos estos personajes que hemos creado cada uno de nosotros en nuestro mundo recuerden que nuestro mundo es una proyección de mis creencias de mi de mi cabeza y en esta proyección yo tengo muchos actores y a cada actor le he adjudicado un personaje definido cuando yo logro liberarme de toda esta ilusión y logro deshacerme de esta ilusión y solamente encuentro paz interna y silencio todos estos personajes también se disuelven y ellos que estaban actuando para ayudarme a mí para tener esta ilusión de sufrimiento se liberan también entonces por eso dice que nuestra luz es el perdón para otros no la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón yo soy el instrumento que dios ha designado para la salvación del mundo yo soy un instrumento de luz y eso es lo que tenemos eso es el reconocimiento al cual vamos somos un instrumento de luz y al nosotros dejar de dejar esta ilusión atrás podemos servir a dios a la divinidad en el propósito exacto que tenemos cada uno de nosotros que es el perdón de dios y ser la luz que ilumina mi realidad y también la tuya así que disfruten lección 63 y nos vemos mañana para la lección 64